Hola, soy José Rafael Debeck. Quiero hacerte una invitación. En la ciudad de Buenos Aires, del 5 al 8 de septiembre se va a desarrollar el Congreso Mundial de la Federación Dental Internacional. Sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes a nivel mundial en el campo de la odontología. Dentro de este evento, en el marco del programa científico, voy a estar participando con una conferencia sobre anatomía óptica. En la misma vamos a profundizar todos aquellos aspectos que nos permiten hoy, gracias a las imágenes digitales, el logro de restauraciones más naturales. Recordá entonces este evento, 5 al 8 de septiembre, organizado por la FDI y la Confederación Odontológica de la República Argentina. ¡Nos vemos!